¿Cuánto sale el riesgo? ¿Cuánto sale el riesgo? ¿Qué significa? ¿Qué significa 10? Si yo digo, tengo un intervalo de confianza, mi intervalo de confianza. Les digo, el 10, mi intervalo de confianza va dentro del punto 1, así. ¿Qué significa eso? Sí, sí, es porque no toma agua. ¿Y a qué más significa? Ya vaya, póngalo. ¿Usted? ¿Y a qué significa ese intervalo de confianza? Ok, ya lo dijo, pero ¿qué más significa? ¿Alguien sabe de ustedes? A ver. Que como el intervalo es bastante amplio, la emoción no puede ser. Así es. Cuando tenemos un intervalo bastante amplio, el estudio sí es importante, porque es 10, el riesgo. Pero, amerita, ¿hacer qué? ¿Alguien quiere manifestarlo? ¿Qué hay que hacer con este, si tenemos ese resultado? ¿Aumentar la muestra? Aumentar la muestra. Aumentar la muestra. ¿Ok? Hay que aumentar la muestra. Ya no se olviden de eso jamás. Ya, los tres, este... ¿Los tres, van contestando a un hijo? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres. ¿Los tres? ¿Se pueden de acuerdo? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? entonces hay que ampliar la muestra cuando el intervalo de confianza es muy amplio si yo tengo un riesgo relativo de 1.2 y mi intervalo de confianza es 1.1 1.5 ¿qué puedo decir sobre este resultado? ya, ok, ¿qué más? eso ya lo hemos dicho esta es una pregunta para un punto que es esa, lo que digamos es ella más nos puede preguntar ya, ¿qué sigue? ya lo dijo ya pero ¿qué más? 1.2 no, ya lo sé pero ¿qué más puede decir de ese 1.2? claro, no hay mucho río pero ¿qué algo más? claro, eso ya lo sabemos que hay algo más que decir yo les he dicho ya y en clase también les han dicho y así es señorita ¿cómo? ¿qué más puede decir de ese 1.2? ¿qué más puede decir de ese 1.2? ¿qué más puede decir de ese 1.2? ¿quién puede decir de ese 1.2? ¿qué más puede decir de ese 1.2? y eso lo pueden encontrar en cualquier día segundo punto al doctor no, me decís sucesivamente ¿alguna pregunta? doctor, una pregunta en el caso de que salga un riesgo relativo que sea con factor protector o sea, por ejemplo que sea riesgo relativo que sea 0.661 y que mi intervalo de confianza me involucre el 1 en mi interpretación tendría que poner que no se puede considerar el riesgo relativo en este estudio porque el intervalo de confianza bueno, contiene al 1 o tendría que poner que, o sea, por ejemplo tendría que poner que es que o sea, mi factor protector va a va a proteger solo el 39% en este caso hablando ya de porcentajes pero y agregar el intervalo de confianza que no ¿cómo sería exactamente la interpretación? es un valor es un valor que no se toma en cuenta porque el resultado del intervalo de confianza incluye al 1 no vale ese resultado no tiene valor no existe no existe riesgo no existe nada porque hay el intervalo de confianza involucra al 1 ¿sí? y en el caso de que o sea, no involucra el uno sí tendría que poner que que es un factor protector o sea, protegen un 39% en comparación las personas las personas las personas que toman vitamina C por ejemplo están protegidas un 39% de desarrollar el estudio por decir ¿no? para para cuadrar un poquito que es que puede proteger el uso de condón en una relación sexual es un factor protector protege un 90% o un 99% de contagiarse del VIH ¿no es cierto? tiene sentido común el sentido común me dice que nos lo protege ¿no es cierto? ahora si yo les digo ¿aló? ¿qué me entienden? ¿qué me entienden? ¿qué me entienden? entonces entonces gracias por decirme eso y les voy a decir para que no se sorprendan después cuando yo les pido una interpretación y el resultado sale y el resultado sale incongruente ¿no? por ejemplo en el arbinete pasado hablábamos de que en un lugar la gente tomaba agua que venía de manantiales que estaban más altos en un lugar de la sierra y que la gente defecaba y probablemente contaminaba el agua que tomaba la gente de las partes bajas ¿se acuerdan o no? ¿se acuerdan? ya entonces salió el resultado de que las personas que viven en las partes altas ¿no? tenían más riesgo de contagiarse el corona que las partes más bajas y es incongruente ¿no? es incongruente ¿ok? entonces si hay un resultado de ese tipo yo le digo interprete los resultados o sea según su criterio ustedes tendrán que decir hay una incongruencia en el resultado porque no puede ser que las personas que fuman no desarrollen cáncer de fumo en relación a las personas que se fuman sabiendo que si el tabaco produce cáncer ¿ok? ese comentario es importante ¿de acuerdo? ¿se entiende o no? ¿se entiende o no se entiende? sí ya ok entonces eso es lo que lo ideal que debería contestar un estudiante de medicina ¿por qué? porque preocuparse por leer esto para que no salgamos en el propuesto 17 Elena bueno una pregunta en el caso ya de sensibilidad y sensibilidad al obtener ya el valor de sensibilidad por ejemplo un 20% en la interpretación ¿cómo tendríamos que poner sabiendo que la sensibilidad es la proporción de verdaderos positivos que son identificados en el total enfermo y la interpretación ¿qué es la sensibilidad? es la capacidad de una prueba de detectar a los verdaderamente positivos a los verdaderamente enfermos ¿ok? entonces si yo le digo interprete el resultado de la sensibilidad ustedes me tendrán que decir que esta prueba no es muy viable no es muy viable ¿por qué? porque no detecta claramente a los que están verdaderamente enfermos ¿ok? vamos a ver ¿para qué se utiliza la sensibilidad? la sensibilidad se utiliza las pruebas que se utilizan una prueba que se utiliza debe ser en lo posible en lo posible debe tener una buena sensibilidad ¿por qué? porque las pruebas se hacen a grandes poblaciones ¿ok? o sea si yo voy a hacer una prueba para detectar enfermos no voy a inventar una prueba para detectar enfermedades raras por ejemplo una enfermedad muy rara el síndrome de muerto ¿saben lo que es el síndrome de muerto? es el síndrome ese del hombre elefante ¿ahí usted es el hombre elefante? ¿ah? es el síndrome de muerto es una enfermedad una enfermedad que es el tipo que tiene un daño genético es la enfermedad de muerto en el mundo hay 280 casos de enfermedad de muerto no hay más reportados seguramente alguien se había perdido por ahí no lo reportaron ¿bien? pero hay 280 casos de esta enfermedad en el mundo en el mundo en todo el mundo reportado yo voy a construir una prueba para detectar enfermedad de muerto voy a hacer una prueba que cueste un solo para detectar enfermedad de muerto y hacerlo a mil millones de habitantes y voy a gastar mil millones de soles para detectar casos raros te pregunto ¿tú quieres me repito? no pues no es no debo hacer no voy a buscar una prueba que para enfermedad raras ¿o no te parece? ¿hay criterio? no hay criterio ¿estamos de acuerdo? por más que me cueste un solo cada prueba son mil millones de habitantes ¿voy a gastar mil millones de sobros chinos? ¿no? bueno no sé cuándo será la población del mundo ¿pero voy a gastar tanto dinero para detectar un pacito? no entonces entonces cuando yo quiero quiero cuando yo quiero hacer una prueba o encontrar una prueba esta tiene que ser para detectar enfermedades frecuentes de tal manera que voy a gastar mucho pero voy a encontrar muchos también eso se llama buscar tener una alta sensibilidad ¿de acuerdo? ¿están de acuerdo o no? para eso sirve la sensibilidad entonces si la señorita me dice encuentro 20% esa prueba no es sensible pues la verdad es que no vale algo más en Estados Unidos y en todo el mundo existe una alta incidencia de cáncer de ovario ¿ok? una alta incidencia en el sentido siguiente una alta incidencia en el sentido siguiente de que es una enfermedad que mata el cáncer de ovario cuando aparece ya es una enfermedad que aparece en estadios avanzados y por lo tanto causa una alta mortalidad o sea no es que en la cual se denostica el cáncer de ovario en estadios avanzados lo más probable es que se mueva no estoy diciendo que todas se van a morir estoy diciendo lo más probable es que se muera es una enfermedad que mata a muchas mujeres o sea en el Perú no es problema de salud pública según el gobierno ¿debería ser problema de salud pública? sí debería ser problema de salud pública pero queda relegado ¿por qué? porque hay otros problemas que son más graves tuberculosis dengue ¿no? desnutrición anemia embarazos con deseados abortos mortalidad materna una serie de enfermedades que sí son problemas de salud pública para el Perú pero para el Perú cáncer de ovario no es problema de salud pública y al gobierno le deja de interesar ¿por qué? porque si se mueren se mueren no hacen nada por buscar que no se mueren ¿de acuerdo? no hacen nada es más el cáncer de colio uterino que es que tiene una una incidencia altísima tampoco el gobierno no hace nada si mueren o no se mueren tampoco así ¿no? entonces entonces en Estados Unidos como no hay tuberculosis no hay desnutrición o no hay mucho no hay mucha anemia no hay mucho cáncer de cuello ¿no? no hay de engue el cáncer de ovario sí es un problema de salud pública ¿está claro esto? ¿o no está claro? ah, bien ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro por qué en Estados Unidos el cáncer de ovario es un problema de salud pública? ¿ah? ¿qué pregunta? ¿está bien? ¿está bien? ¿está claro? ya, ok entonces en Estados Unidos el cáncer de ovario sí es un problema de salud pública y como es un problema de salud pública se invierten millones de millones de dólares al año para buscar la causa de esta enfermedad o sea ¿qué causa del cáncer de ovario? y han tomado los petidos no han visto al microscopio electrónico en busca de virus bacterias algún germen y no lo han encontrado han buscado y han buscado y no encuentran la causa del cáncer de ovario entonces como no encuentran por supuesto siguen las investigaciones queriendo buscar la causa porque cuando encontremos la causa vamos allá a la cura ¿o no les parece? ¿sí o no? cuando se encontró la causa del diabacilio de coco causaba la tuberculosis se inventó un antibiótico contra el diabacilio tuberculoso y se curaron ya no hay tuberculosis en muchos países del mundo en el Perú sí entonces cuando encontremos la causa del cáncer de ovario el cáncer de ovario se va a curar hasta mientras no encontremos no se va a curar por eso es que siguen buscando la causa del cáncer de ovario pero como no lo encuentran entonces ya dice bueno eso es lo que vamos a hacer vamos a ya no prevención primaria buscar la causa sino prevención secundaria o sea diagnosticar tempranamente la enfermedad y darle un tratamiento oportuno esa es la prevención secundaria ¿no es cierto? es lo que yo les he dicho entonces en Estados Unidos lo que se hace y en Europa también es buscar hacer prevención secundaria diagnóstico temprano tratamiento oportuno ¿no es cierto? entonces están buscando diagnosticar tempranamente las pacientes con cáncer de ovario los pacientes con cáncer de ovario desarrollan el crecimiento del ovario el ovario empieza a crecer ¿no es cierto? empiezan a proliferar las células que es cáncer y el ovario empieza a crecer y una de las maneras de detectar si un órgano pélvico de la mujer crece es haciendo una ecografía ¿no es cierto? una ecografía ¿sí? o sea ¿cómo yo diagnostico? ¿cómo un médico diagnostica si una mujer le está creciendo algún ovario o le está creciendo el útero ecografía el mejor método es la ecografía ¿ok? ¿qué más? antes de eso exámenes un examen bimanual o sea va la paciente todos los años al médico el médico va a introducir los dedos y lo examina bimanualmente si tiene algún crecimiento ¿qué más? marcadores los marcadores son unas sustancias que son producidas por el tumor o por algún una sustancia que se encuentra en el tejido del tumor y estos marcadores son el sea 125 sea 19 entre las mujeres con cáncer de ovario no en todas no en el 100% en el 90% estos marcadores aumentan o sea dicen a ver un C125 ¿cómo está? está en 200 300 400 normal es 35 entonces le piden un marcador y este marcador está elevado así se le diagnostica el cáncer de ovario ¿de acuerdo? examen clínico tecografía y marcador ¿por qué les digo que así se le diagnostica? porque la mujer que tiene cáncer no siente nada o sea una mujer que tiene cáncer de ovario generalmente no siente nada lo único que siente dice usted señora no sentía antes algo si tenía como un dolor pero pasajero a veces me venía un fólico por acá pero pasajero o tenía una especie así de que no era precoz pero pasajero y no le hacía caso porque tomaba una pastilla y me pasaba y rejimamente el cáncer de ovario es así no produce síntomas y cuando produce síntomas ya está avanzado o sea cuando recibe empiezan los únicos síntomas son dolorcitos tontos vagos que la mujer no le hace caso pero cuando ya el cáncer está avanzado ya la paciente empieza a tener un crecimiento del abdomen dolor etc uno lo examina y encuentra el tumor en el coraje encuentra el tumor y encuentra elevado estos marcadores entonces en Estados Unidos se idearon investigaciones y dijeron a ver si el CR125 está aumentado en todas las mujeres y la ecografía es un buen buen método diagnóstico ok vamos a hacer screening así como se hace el screening de papá Nicolau y la sensibilidad es 51% ¿no es cierto? basta que sea más de 50 y es más o menos efectivo ¿les parece o no? entonces dijeron vamos a hacer un estudio vamos a hacer investigaciones y a todas las mujeres a partir de los 35 años porque cáncer es más frecuente a partir de esta edad cáncer de ovario le vamos a hacer screening y a todas les hacían por supuesto inversión de dinero prevención detención temprana tratamiento oportuno ¿se acuerdan? detención temprana vamos a hacer examen screening tratamiento oportuno para tratarlo rápidamente prevención secundaria hicieron eso y cuando hicieron encontraron que la sensibilidad la sensibilidad de hacer ecografía examen clínico y marcadores todo era 12% ¿qué significa esto? de que la sensibilidad es bajísima y no sirve ¿por qué? porque estoy invirtiendo mucho dinero en hacer ecografía marcadores para resultados pobres ¿mejor entender? ¿se típico? ¿cómo lo típico? ¿ah? ¿sí? bien ¿alguien ha entendido? ¿se ha gastado tanto dinero para detectar tempranamente la enfermedad? porque programas nacionales o sea todas las mujeres norteamericanas a partir de los 35 años todas 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 alguien se escapará seguramente todas pasaban por un escrito a todas se les hacía ecografía a todas se les hacía marcadores y a todas se les hacía examen clínico con un programa obligatorio y encontraron una sensibilidad baja ¿qué quiere decir? de que hacer esto para detectar una enfermedad la capacidad de detectar a los verdaderamente enfermos era muy baja y hasta ahora el cáncer sigue apareciendo también ¿se encuentra? entonces ya no los norteamericanos los europeos ya no hacen detección temprana no gastan tanto porque los resultados son pobres entonces ¿y ahora qué hacemos? hay que inventar métodos de curarlos cuando haya la enfermedad aparece ¿qué? operar pues hay que sacar todo el que va a ver todo el que sale intestino vesícula vaso todo el que borra hay que borrar todos los huevos y hay que hay que estudiar hacer experimentos con quimioterapia o sea cada vez descubrir más quimioterápicos más quimioterápicos para curarlos y han descubierto los antiancrogénicos que son terapia molecular donde se ha visto de que esto sí está haciendo de que la mujer viva más ¿se dan cuenta? bueno esto es como un comentario de aparte pero para que la señalita me entienda o todos entiendan de que la sensibilidad de una prueba debe ser alta porque de esta manera nosotros vamos a detectar a los verdaderamente enfermos y no vamos a gastar en vano tanto dinero para encontrar pocos enfermos entonces mientras mientras más frecuente sea la enfermedad la sensibilidad será más sana ¿no es cierto? ¿o no? ¿alguna pregunta? ¿o no han entendido nada? ¿han entendido o no han entendido? sí ¿sí? ¿quién? ¿han entendido? ¿no? no lo sé ¿estás preocupada en el examen? bueno ¿cuál sería más importante la sensibilidad o la especificidad? eso lo puedo tomar en el examen ¿y el qué más tiene? ¿quieres saber una pregunta? me sacaste la pregunta del ya está el examen hecho por eso no te voy a decir la respuesta porque el examen ya está hecho y ya no te voy a decir la respuesta porque si no ¿qué sería? y eso es el trabajo de ustedes ¿está bien? sensibilidad ¿cuál quería serían los dos morales mismos que sensibilidad era este? bueno yo no escuché atrás del doctor por aquí pero o sea pues en primer lugar porque no entendía lo que leía y estaba atrás no, no veía el día que resolvió los problemas porque si va a venir a leer mejor les entregar a ustedes a ustedes lea ¿o no? bueno ¿alguna pregunta hay para ir los pacientes me están esperando bueno entonces conmigo ya nos vemos el día del examen ya después sácame la relación de los cinco primeros puestos o de los diez para regalar su libro bueno este es un estímulo